Hola, buenos días. Yo soy Andreas de Festool y detrás de la cámara está Albert. Y hoy os queremos presentar nuestra plantilla multifuncional MFS700. Con esta plantilla, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, un vacío, un encaste, vacíos para escaleras en madera, por ejemplo, para los encastes del peldaño dentro de la zanja. Todo eso me permite la plantilla multifuncional. De serie viene con dos perfiles de 700 milímetros y dos perfiles de 400 milímetros. Los perfiles más largos que tenemos son de 2 metros. Y todos esos perfiles se dejan acoplar con piezas de unión. Similar como nuestros guías para la TS, para la UF. Y con esta plantilla viene de dotación dos escuadras. Estas dos escuadras las puedo colocar dentro del perfil y son dos puntos, dos topes, en respeto a un canto de referencia. Siempre tengo la misma distancia. Como yo he comentado antes, para realizar escaleras de maderas rectas, puedo trabajar perfectamente con estos dos topes, los vacíos en la zanca. ¿Qué más viene de dotación? Este plástico negro que compensa el hueso de 16 milímetros de la plantilla para que la máquina no volquea. Y después tengo esta pieza corredera que es para encajar con el anillo de 30 milímetros y el centrador es un compás. Esto para mí es un valor añadido a esta plantilla que la podemos utilizar también como compás. Bien, aparte de eso, hay una llave de servicio que ya lo tengo en la otra mesa. Y ahora me quiero pasar a la otra mesa para hacer una vez un fresado para ir más rápido y más simple, pero yo creo que es suficiente para entender cómo es el funcionamiento de esta plantilla. Voy a generar un vacío de 10 por 10 centímetros. En la fresadora he montado una fresa de 14 milímetros y voy a trabajar con el anillo copiador que viene con la fresadora. Cualquier de nuestras tres fresadoras de columna con el anillo copiador de 30, o que pueden ser también más pequeños, pero con el compás estoy obligado a utilizar el de 30, sirve para trabajar en la plantilla. Es decir, cualquier fresadora con anillo copiador lo puedo acoplar a nuestra plantilla. Bien, diferencia entre anillo copiador, diámetro 30 y diámetro de la fresa, son 16 milímetros, la fresa hace 14, el anillo copiador 30, y estos 16 milímetros las tengo que añadir a la medida que quiero realizar en mi vacío. Sería entonces 100 por 100, yo he dicho, sería 116 milímetros. En un sentido ya he preparado la plantilla a la medida y si Albert se acerca podemos ver el ajuste en el otro sentido. Aquí está a 116 milímetros y ahora en el otro sentido quiero graduar la plantilla. Abro la fijación en diagonal y muevo la plantilla a 116 milímetros. Mi plantilla ya tiene algunos añitos y se me ha caído también algunas veces y por eso la graduación de vez en cuando cuesta algo más. Pero bueno, sigo con esta plantilla y funciona bien. Ahora voy a fijar la plantilla con los sajentos porque los sajentos también como en la guía se incorporan perfectamente a la plantilla. Y solo me hace falta graduar la profundidad. La pieza negra, el punto de apoyo al interior, en este caso no hace falta porque la plantilla es tan cerrada que me da suficiente superficie para apoyar la máquina y para no vuelquearla. Me falta incorporar el anillo copiador. El asiento es cónico, se queda perfectamente en el centro. Beneficio, si giro la máquina mientras estoy fresando, siempre me queda la misma distancia en respeto al canto. Y ahora bajo y voy a punto cero, voy a graduarme la profundidad. Indicador hacia abajo, bajo el tope de profundidad, quiero fresar unos 5 milímetros, lo graduo. Y ya sabéis, en otro vídeo yo he comentado cómo sería el ajuste fino en pasos de décimas. Ahora la conexión al aspirador. Y ponemos en marcha la frenadora. Y ya sabéis, ya sabéis, ya sabéis. Y ya sabéis, ya sabéis, ya sabéis, ya sabéis. Y miramos el resultado. 10. ¿Dónde va mejor, Albert? Por 10. Pues bueno, ya habéis visto, muy fácil. Ahora puedo rápidamente variar las medidas y adaptarme al nuevo trabajo que necesito para realizar. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Y ya sabéis, 3 años de garantía en nuestros productos. Hasta la próxima.